Buenas noches, mi nombre es el Chaggy, mejor conocido como el refri aquí de todos lados, ya saben quiénes son, no necesito presentación, saben cómo estoy y todo eso. Un saludo para toda la gente desde aquí, desde La Paz y en la Promotora Satarán, ahí pueden ubicarme, todo lo que quieran saber de mí. Un saludo para mi gente de todos lados, para los de Camino Nuevo y arriba más atrás, Sinaloa. Ánimo gente, chilo.